saludos gente sean todos bienvenidos a vamos al punto rd gracias gracias señores por el apoyo que nos dan siempre a través de sus likes de sus comentarios de sus críticas de sus opiniones todo recuerde puede hacer todo lo antes dicho puede criticar puede incomodarse pero recuerde suscribirse al canal activar la campanita dejar su comentario allí debajo de los temas que nosotros realizamos aquí miren rapidito rapidito porque hay dos cosas la limitante de que no sé si se baila luz yo haciendo este contenido y que como usted quizás escuche durante este contenido también hay tormenta entonces como que hay muchos truenos muchas cosas bueno se lo estoy advirtiendo el caso de señores empezó en el mes de junio mes de junio junio que se ha catalogado como el mes del orgullo y cuando se habla de orgullo aquí ya todo el mundo sabe de que estamos hablando la cuestión es que yo no entiendo por qué sentir un orgullo por una preferencia sexual o sea no sé qué tiene que ver un orgullo con eso sea el orgullo que me siento orgulloso el mes del orgullo gay no entiendo no entiendo esa cuestión y al igual como empiezan muchas de las quizás muchas de las revoluciones más nobles y en busca de los derechos de las personas así empezó precisamente este movimiento del orgullo porque hay que recordar que en una ocasión no recuerdo ahora mismo el estado de los eeuu un grupo de personas de preferencia homosexual pues lamentablemente perdió la vida en un incendio y se entiende se cree que esto vino a propósito del odio que tenía la gente del prejuicio que tenía la gente en base a la homosexualidad entonces de ahí en adelante se comenzó un asunto de una lucha constante por los derechos por la porque la gente respete el hecho de que las personas puedan también tener otro tipo de preferencia sexual que no es necesariamente la persona que conocemos como varón y hembra hembra varón bueno anyway el caso es que el asunto empezó con un día el día el día del orgullo que era un solo día luego pasó a una semana ya lo tenemos un mes y ahora básicamente tenemos una imposición aparentemente obligatoria una cuestión enfermiza donde obligatoriamente tiene que haber una persona de preferencia de una preferencia x para que todos se sientan bien para que todos se sientan identificados porque si no el otro se siente mal lo que quiero decirles hoy todos hoy todos tienen que sentirse identificados con con algo representado con algo hoy todos pretenden presumen ser especial por el hecho de tener una preferencia sexual diferente y yo no le veo nada de especial yo entiendo y comprendo de que aquí cada quien tiene el derecho de de elegir lo que entienda ahora de que esté bien o mal y eso son otros 500 de que yo tenga que aguantarle por obligación a usted su preferencia yo creo que eso está mal creo que está mal porque porque unas personas heterosexuales que estén besuqueándose encima de usted usted no se va a sentir cómodo yo no me siento cómodo si yo voy al cine por ejemplo y a mi izquierda hay una pareja de novios y discretamente se está tomando se está tirando su besito eso es un problema de ellos no importa que sea homosexual o no es un problema de ellos ahora si me interrumpe mi espacio mi privacidad ahí si vamos a tener problemas sea homosexual o no y precisamente los grandes problemas que hay con la homosexualidad es que quieren imponerle a la gente imponerle a la gente el hecho de aceptar una cuestión que realmente a la gente no le interesa a la gente no le importa con quien usted se acuestionó a la gente no le interesa esa cuestión hay muchos problemas que si salud que si deudas que si guerras que si enfermedades entonces ahora también tenemos que aguantar una maldita pandemia de gente que se cree especial por acostarse con alguien que naturalmente no debería acostarse o sea te hace especial el hecho de ser homosexual o lesbiana o cualquier otra de las tantas ramas que este movimiento enfermizo se ha inventado eso no te hace especial te hace una persona con un pensamiento sexual diferente punto pero eso no tiene nada de especial no tiene nada de especial y eso es algo que todo el que tiene su preferencia debe entender es como que de repente ahora yo salte con que bueno yo como molondrones yo como molondrones y eso me hace a mí una persona especial no simplemente a mí me dio por comer molondrones y ya eso no me pone a mí ni más alto ni más bajito que nadie y de que hay su prejuicio con la homosexualidad si al igual que los homosexuales tienen prejuicios con los heterosexuales al igual que los homosexuales entienden que hay que darle un trato preferencial o privilegiado por el hecho de ser homosexual y punto al igual como los homosexuales o la comunidad lgbt plus x y todo lo que sea pareja entiende de que el mundo tiene que aceptarlo por obligación una cuestión es aceptarte y otra cuestión es respetarte desde mi punto de vista la homosexualidad para mí para mí para mí es una aberración sin embargo yo respeto hasta más no poder a las personas homosexuales repito para que no se vaya a malinterpretar la vaina para mí la homosexualidad es una aberración pero yo respeto mucho mucho a la persona que entiende que esa es su preferencia es que ese es su derecho y esos son sus problemas ese es su cuerpo y esa es su decisión yo tengo personas muy cercanas que son homosexuales y de verdad mira que me llevo pero bacanísimo pero yo no tengo por qué inmiscuirme en sus cosas porque ese es ese es su ha sido su decisión no la mía ahora fíjate algo principalmente con el homosexual que yo me llevo bien es con el que realmente ni siquiera le interesa lo que yo piense de su homosexualidad y no es una cuestión de que me han exigido respeto es que simplemente se gana como se lo gana cualquier heterosexual hombre o mujer el respeto se gana con actitudes el respeto se gana respetando también ¿me entienden? el detalle está en cuando nosotros queremos ponerle etiqueta a las cosas ah porque yo soy tal cosa a mí hay que respetarme ah porque yo soy tal cosa a mí hay que abrirme paso hay que darme oportunidades no ese no es el mundo ese no es el mundo y yo creo que uno de los principales daños que se ha realizado precisamente ese mismo movimiento hacia sí mismo es entender de que es obligatorio tolerar que es obligatorio aceptar sus costumbres sus preferencias no señores no no busque aceptación del otro busque que le respeten no busque aceptación de otro respeto porque el respeto permite espacio el respeto permite oportunidades el respeto permite libertad de prejuicio y eso se traduce al final en aceptación no vendan la homosexualidad ni el lesbianismo ni cualquier otro tipo de movimiento como un asunto normal es simplemente una elección y ya una elección antinatural pero es su elección y debe ser respetado claro siempre y cuando usted también respete porque el asunto no se va no se logra por imposición siempre lo he dicho nada en esta vida que se imponga tiene durabilidad principalmente en las sociedades modernas ese ese metamensaje sistemático que siempre quieren involucrar poner principalmente con el adoctrinamiento que hay a través de las caricaturas a través de las películas de las series tiene unos altos ya hombre no tengo nada en contra en contra de los homosexuales conozco muchísimo que son muy talentosos muy disciplinados muy respetuosos pero también conozco otros yo tengo ay Dios mío ay Dios mío ay 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 de las cosas que uno tiene que ver señores nada a mí me está dando un poquito de sueño yo creo que es lícito también que usted repete el hecho de que yo me quiera ir a acostar nada empezamos el mes de junio mes donde se celebra el orgullo el orgullo de acostarse con una gente que no es lo natural no sé qué maldito orgullo del carajo es no sé por qué hay que sentirse orgulloso de eso ni siquiera sentirse orgulloso del hecho de usted acostarse con su esposa con su esposo usted siendo varón o siendo hembra no sé por qué diablo hay que ponerle un orgullo a eso no sé no entiendo de verdad no sé qué maldito orgullo es yo me siento orgulloso si yo traigo una compra a mi casa ahí sí yo me siento orgulloso si yo puedo ayudar a mi esposa ayudar a mis amigos ayudar a mi familia en algo pero sentirme orgulloso por reconocer que yo me acuesto con alguien a nadie le importa esa mierda a nadie le importa esa vaina hombre yo me siento orgulloso porque yo soy homosexual gran vaina la gente no está atento a esa vaina olvídese de eso nos vemos en un siguiente video le damos al punto de red con Hollywood verbale no estamos j dia yo lo que si no a nadie ella no está yo as todo